Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Febe Navarro, es un placer saludarlos con otra y deliciosa receta. El día de ahora les voy a preparar unos deliciosos roles de avena. Sin harina de trigo, sin huevo, sin grasa, sin azúcar. Muy deliciosos. Así es que vamos a ir a ver los ingredientes, el procedimiento para realizar esta deliciosa receta. Estos son los ingredientes que yo voy a utilizar para hacer estos deliciosos panes. Y para la masa voy a necesitar avena, avena molida. Si ustedes la encontrarán en hojuelas, la pueden licuar y hacerla como una harina. Y le voy a agregar yogur natural, sin azúcar. Y van a ser 250 gramos de yogur natural. Cada depósito tiene 125 y de avena van a ser 200 gramos. En un depósito vamos a agregar los 200 gramos de avena. Y le vamos a agregar el yogur. Y hoy lo que voy a hacer es mezclar los dos ingredientes. Y ahora bien mezclada la harina de avena con el yogur, tiene que quedar de esta consistencia. Entonces lo reservamos mientras les presento el otro ingrediente. Dulce de panela, exacto. Entonces, o piloncillo. Lo que voy a hacer es rayarlo. Porque en muchos países no lo encuentran rayado. En la superficie donde vamos a extender la masa, vamos a agregar la avena. Extender para agregar la masa. Y aquí vamos a colocar masa y al rodillo. También lo vamos a enharinar. Con la misma harina de la avena, vamos a extender la masa. En forma rectangular. Ya extendida la masa. Si nosotros queremos, le agregamos aquí grasa. Puede hacer aceite de oliva extra virgen. O simplemente grasa. Si ustedes no desean, no le pueden agregar. Esto es opcional. Yo se lo voy a agregar. Acá. Para que pegue un poco la panela. Y se la vamos a extender con una brocha. Y aquí está la panela o piloncillo rayado. Se lo voy a agregar aquí a la masa. Y ahora que le he agregado el bice de atado, vean el gruesor de la masa. No es muy gruesa. Y lo que voy a hacer es enrollarla. Vamos a aplalar un poco. Y ya he enrollado la masa. Ya tengo la sartén engrasada. Para ir cortando los rollitos e írselas colocando de una vez a la sartén. Primero que vamos a hacer es cortar por la mitad. Vamos a sacar las orillas. Y de acá de la mitad, vamos a partir la mitad. Y aquí vamos a hacer otra mitad. Para que todos más o menos lleven el mismo gruesor. Ya teniendo el enrollado, entonces lo vamos a colocar en la sartén. Y ya que los tenemos así, entonces lo vamos a dejar reposando por lo menos unos 20 minutos. Pasado 20 minutos, así están los rolls. Han crecido un poco y han esponjado. Ahora a la cocina lo voy a llevar a fuego mínimo. Y aquí los estoy cocinando para que se cocinen en la sartén a fuego lo más mínimo que tenga su cocina. Después de haber pasado 20 minutos, se derrite el dulce de panela. Es en este momento que le vamos a dar vuelta con cuidado. Que no nos vayamos a quemar con el dulce. Y para que queden bien caramelizados de ambos lados. Y hoy que le hemos dado vuelta, lo vamos a dejar por unos 20 minutos. Si vemos que se está derramando siempre la panela, que se haga caramelo. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es de seguirle dando vuelta hasta que se cocine muy bien. Que lo veamos que se cocinen, que estén suaves. Hasta entonces lo vamos a dejar de cocinar. Y si aún no estás suscrito, suscríbete acá en el botón donde dice suscribirse. Aprete. Active la campanita donde dice todos. Y hasta activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada video que yo subo. Ya lo sabes que debajo del video dice suscribirse, suscríbase. Y después de estarle dando vuelta a cada lado, miren se caramelizaron muy bien. Y esto que no le agregué mucha cantidad de azúcar, de panela. No le agregué mucha cantidad de panela. Y miren como ha salido de jugosos estos rollitos de avena. Ahora vamos a disfrutar de estos deliciosos panes. Ya lo vieron que es sin grasa, sin levadura ni harina. Solamente con avena. Panela y el yogur. Así es que ahora a disfrutarlo. Y aquí voy a agarrar uno de los roles de la sartén que lo podemos disfrutar. Así es que puedo decirles buen provecho. La panela, si ustedes lo miran así, bien caramelizado, los roles, es porque la panela se derritió. Entonces como que abundó más, pero no es que lleve tanta azúcar. Otro dato que les quiero decir es que si ustedes desean hornearlos, los pueden hornear a una temperatura de 200 grados centígrados por unos 40 minutos. Aparte, si desean alguna persona enriquecerlos, agregarles huevo, grasa, lo pueden hacer sin ningún problema. Bueno, son unos roles saludables que se fijaron, no llevan mucho procedimiento y aparte nutritivos. Yo sigo disfrutando de estos roles. Unos roles que sin duda te van a encantar para las personas que también están a dieta. Así es que espero que les haya gustado esta receta y que si te ha gustado esta receta no te olvides de darle like con el dedito hacia arriba. Que lo puedas compartir con tu familia y con tus amigos mis videos en las redes sociales. Y el que no está suscrito, suscríbase para que esta comunidad de esta plataforma crezca mucho más. Así es que nos vemos hasta la próxima con otra y deliciosa receta, ya sea dulce o salada. Si Dios así me lo permite, estaré nuevamente con ustedes. Bendiciones.